Tiene una mirada, eso que lo oscuro no lo puedes ver No pregunto nada, ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos asoladas No salían y la hora, estas ganas no se controlan Yo solo quiero volver, y si me dices baila conmigo Yo solo vivo, baila bien, así que si yo a ti te sigo No te quieras llévame, así que tú amas tus besos